Circulando, así rumores en los programas, yo entiendo todo. Nosotros también tenemos un programa que hablamos de farándula, hablamos de espectáculo, hablamos de romances, hablamos de todo. Es lógico, es lógico, no me voy a asombrar de que se rumoren cosas y se digan. Está todo más que bien, más que bien. Guati, te mando un beso, ayer te levanté la ventanilla. Perdón, son reacciones. Todo bien. A ver, yo tengo relación con los colegas, con la gente, los programas de toda la vida, a ver si me entienden. Con muchos de ellos, los más grandes, empezamos juntos prácticamente. Después con los otros que vinieron y los que están y los que... Siempre la mejor relación y yo quiero tener la mejor relación, porque yo los quiero, quiero el ambiente. No soy enemiga de nadie, no me subí a ningún poni, soy la misma de siempre. Estoy de novia, nada más. En eso sí cambió mi vida un montón, porque no es lo mismo estar soltera que estar en una relación que te importa y que querés estar. ¿Verdad? Son otros tiempos, otras cosas. Bueno, listo. Dicho esto, quiero decir algo que ya lo digo por mi dignidad de mujer y hasta por mis creencias religiosas, si quieren, que muchas veces hablan y hablan acerca de mis creencias religiosas. Pónganlas también en el combo de lo que me importa. Quiero aclarar esto y nada más. Dos palabras. El tema de Javier Milei, de mi novio, que es el presidente de la nación, nada más y nada menos. Y yo no me olvido nunca quién es él. Bueno, quién es él como hombre no me olvido, pero tampoco me olvido de su trabajo y de su rol. ¿Sí? Con todo el respeto lo tengo siempre presente. Quiero que eso lo sepan y lo voy a cuidar en ese sentido, ese respeto lo voy a conservar. ¿Sí? Pero quiero decir algo. Yo a Javier lo vi en la entrevista que tuvimos acá, acá en primera semana de noviembre. ¿Se acuerdan, chicos? Empezábamos recién el programa. Perfecto. Tuve la entrevista. La entrevista fue como fue. Fue con alegría. Fue con mi personalidad. Perdón, es mi personalidad. Me conocen de toda la vida. Soy una persona alegre. Soy una persona dada. Pónganle el nombre, la cualidad que quieran. Es parte de mi personalidad. ¿Sí? Cómo hago las cosas y cómo hago mi trabajo y con la energía y el ida y vuelta que tengo con las personas. ¿Sí? Eso dicho, eso por un lado, fue una entrevista excelente. La levantaron por todos lados. A muchísimos les gustó. ¿Alguno me va a criticar? Obvio. ¿Cómo no va a su... Si siempre sucede que hay de todo. Quien te banca y quien no. Está todo bien hasta ahí. Primera semana de noviembre. Yo lo volví a ver a Javier en junio. Nunca más lo vi. Nunca más lo vi. Lo vi en junio. Creo que fue el 10 de junio, que fue lo del Luna Park. ¿Sí? Solamente eso les voy a decir. Ustedes saquen sus conclusiones y les pido que, si lo pueden evitar, no digan cosas que ensucian las cosas lindas y buenas. Inocente, pura y sana, como lo dije desde el principio, hace unos cuantos días atrás. Ahora bien, que el día del Luna Park fue un flechazo. Y sí, gente, fue un flechazo. Y que después nos enamoramos. Sí, que hay que pedir perdón por enamorarse, chicos. Yo tengo que pedir perdón. Tengo que pedirle disculpas a quién. Tengo que darle explicaciones a quién. Perdón, la gente se enamora. La gente se conoce, se flecha. Si tiene química, tenés atracción, tenés magnetismo y te enamorás. Como pasa con nosotros, en el mejor de los casos, que es maravilloso y hermoso. ¿Quedó claro? No hablo más del tema. No hablo más del tema. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no lo entendió, lo siento. Seguimos amigos, pero entiendo que cada uno piense lo que se le da la gana. Bárbaro, Yuyo. ¿Por qué no hablás de Fátima Flores en tu programa? Claro. Ni en las notas. Porque antes la toreaba, la picaba. Alguien te pidió que no hables. No, seguro. Confésalo. Obvio. Porque lo sabemos. Sí. ¿Qué querés decir? Nada, que acá tengo la nota que dice Coppola habló del momento cuando se enteró que Menem salía con su ex, lo consideraba un amigo. Y dice, yo trabajaba con Diego Maradona en Nápoles y llegué un día al departamento de Amalia. Ya estábamos separados. Ahí encuentro un gran ramo de rosas gigante. Pero había solo rosas. No había solo rosas. Tenía una tarjeta, que no voy a decir lo que decía porque es de ellos, con la firma de Carlos. Y después dice que él lo llama, dice, tiene una conversación telefónica, dice, yo ignoraba el rumor, pero hasta ahí. ¿Qué hice? Lo llamé a Carlos, campeón, le digo, ya no en calidad de presidente, me podrías haber avisado, mi viejito. Las cosas no se manejan así. Muy reservado. O sea, eso no me molestó en absoluto. No quiere decir, pero dijo todo. Bueno, por eso, pero es una nota que está publicada, digo, yo no lo invento. Es navegadora serial, lo que acaba de ser es un papelón. Yo, Susana Jiménez, te pido por favor que coquetees. Te veo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.